2, 1, 2, 1 Saludos, hoy os traigo un vídeo hablando de Jojo's Bizarre Adventure. All Star Battle R, Bandai Namco ha sorprendido esta semana con el nuevo trailer revelando bastantes datos el cual hablaremos en este vídeo, bueno empecemos. Bandai Namco ha mostrado un nuevo trailer revelando las ediciones del juego, los primeros 4 personajes y se adelanta la fecha de lanzamiento, ya que estaba previsto para otoño, y ahora lo tendremos para finales de verano el 2 de septiembre. Veamos los 4 primeros personajes confirmados. Speedwagon, del primer arco de Jojo's Phantom Lord, personaje que salió en el juego Ayes of Heaven, cosa que ya os confirme hace unos meses, que habrá personajes y escenarios de Ayes of Heaven mediante un copiar y pegar. Maria, del arco 3. Stardust Crusaders, estará presente en el juego, personaje que salió también en Ayes of Heaven y quedará pechugazos. En All Star Battle R, Per Shop, del arco 3 Stardust Crusaders, y personaje que salió en Ayes of Heaven regresa para All Star Battle R, hay gente que no le gusta que lo hayan metido en el juego, pero si tenemos a Igui en el juego, el guardián de la mansión de Dio tiene que estar en el juego, les guste o no les guste. Y Diego Brando, de la parte 7 Stella Volant, la versión cabrona y psicópata Sky Monsters, la cual os dije que sería la más probable la que escogerían los desarrolladores para All Star Battle R, donde también os dije, que Diego Brando estaría en el juego, ya que era una cosa que estaba más que cantada. Jojo's Bizarre Aventure. All Star Battle R, tendrá 3 ediciones, la estándar, la versión normal solo el juego, la deluxe, que viene con el pase de temporada que será acceso anticipado a los 4 personajes de DLC, atuendo primera aparición de Rohan Kishibe y atuendo de padre de Mohamed Abtol, este será el aspecto de ambos personajes con los respectivos trajes en el juego. Y un conjunto de colores del evento especial de animación para los personajes para cambiarle el aspecto a sus trajes en el juego. Dato muy importante, y escuchad bien. Se viene demo exclusivamente para PS4 y PS5, ya que Sony, Banda y Namco habrán llegado a un acuerdo para publicar una demo antes en las plataformas de Sony, no sé si será un acuerdo temporal, y no creo que tardemos mucho en saber ya esa fecha para la demo, ya que ayer mismo se confirmó que habrá un State of Play para el 2 de junio, justamente un día después de que Banda y Namco haya publicado el trailer oficial de Jojo's Bizarre Aventure. All Star Battle R, Sony anuncia un State of Play para la semana que viene, cosa que me hace sospechar de que probablemente a ese confirme la fecha para probar esa demo de Jojo's Bizarre Aventure. All Star Battle R, tal y como pasó con KOF XV, que se confirmó en un State of Play que KOF XV tendría una beta abierta exclusiva para PS4 y PS5, y mirando los datos que ha confirmado el medio Gematsu, y los datos de KOF XV del año pasado, tiene pinta de que dirán la posible fecha de la demo de Jojo's Bizarre Aventure. All Star Battle R en el evento de la semana que viene de Sony, habrá que estar muy atento. La web japonesa ha actualizado la ficha de personajes, y tenemos las primeras imágenes de cómo se verá el Coliseo Romano, que será un escenario reciclado de Ages of Heaven, estas son las primeras imágenes del Coliseo Romano de cómo se verá en Jojo's Bizarre Aventure. All Star Battle R, en el trailer de esta semana no se vio este escenario, por lo que no descartemos un trailer extendido para la semana que viene en el State of Play de Sony, y veamos el Coliseo Romano, ya que Giorno Giovanna no sale en el trailer que han mostrado esta semana, por lo que podría mostrar un trailer extendido del mismo de esta semana, que mostraría más cosas no vistas en el trailer de esta semana. Pasemos a la polémica del pase de temporada, ya que hay mucha gente hablando de por qué una remasterización tiene un pase de temporada, la cosa es muy fácil. Jojo's Bizarre Aventure. All Star Battle R, es más que un remaster de la versión de PS3, ya que Bandai Namco quiere arreglar lo que en su día no pudo. Para el que no lo sepa, la versión para Occidente de Jojo's Bizarre Aventure. All Star Battle de PS3 vino con muchos problemas, caída de FPS y problemas de licencias de algunos personajes, ya que no tenían el nombre que salía tanto en el manga, como en el anime, y esto fue muy criticado a la compañía nipona, pues ahora aprovechando el aniversario tanto del manga como del anime, Bandai Namco nos está dando una revisión con más personajes y más mejoras para arreglar el fallo que tuvo en la versión de PS3. Bueno, eso es todo por el momento sobre Jojo's Bizarre Aventure. All Star Battle R, ya sabéis atentos a la semana que viene al State of Play de Zombie, ya que posiblemente sepamos algo de la fecha de la demo, dejadme vuestros comentarios y vuestra opinión, saludos y hasta la próxima.